Hueso, río, mi chulita, querida de mi amor, tú cantar el pueblo a reivindir. Son tus hijos cantando la historia de tu cor, y tú tan lejos la puedes oír. Son tus hijos cantando la historia de tu cor, y tú tan lejos la puedes oír. Canta, canta, poeta, tu tierra con fervor, canta, canta para revivir. Son recuerdos de un pueblo que lucha con tesón, por ser libre y dejar de sufrir. Puerto Rico, mi chulita, querida de mi amor, tú cantar el pueblo a reivindir. Son tus hijos cantando la historia de tu cor, y tú tan lejos la puedes oír. Son los versos que canta en tu nombre innovador, son los ritmos que nacen de allí. Puerto Rico, mi chulita, querida de mi amor, tú cantar el pueblo a reivindir. Son tus hijos cantando la historia de tu cor, y tú tan lejos la puedes oír. Son tus hijos cantando la historia de tu cor, y tú tan lejos la puedes oír. Son sus hijos cantando la historia de tu cor, y tú tan lejos la puedes oír. Música Música